La biología Aunque principalmente desconocido por sus estudios sobre elasticidad, fueron notables asimismo sus descubrimientos astronómicos y sus aportaciones a la biología. Nació el 18 de julio de 1635 en la isla de Wyck, Inglaterra, hijo de un cura rural que no pudo enviar a su hijo a la escuela. Ejerció como su profesor enseñándola a leer, escribir y aritmética, así como los clásicos. Se ha trasladado a Londres e ingresa en la escuela de Westminster, donde demostró ser un estudiante sobresaliente. Gracias a su rendimiento, entra a la Universidad de Oxford a la edad de 18 años. Su incipiente genio científico atrajo pronto la atención de uno de sus maestros, el químico Robert Boyle, con quien realiza diversas investigaciones que lo llevan a hallazgos importantes dentro del campo de la física. De los instrumentos que inventó se encuentran el barómetro de cuadrante, un termómetro de alcohol, un cronómetro mejorado, el primer ingrómetro, entre otros, pero resalca el microscopio compuesto con doble lente. Sus aportes a la ciencia biológica están consignados en su obra, Micrografía, de 1665, que contiene observaciones hechas con un microscopio perfeccionado por él mismo, y dibujos minuciosos de cristales, fósiles y tejidos vegetales y animales. El descubrimiento de las células se acredita por lo general a Robert Hooke. Una de las muchas preguntas que él intentó resolver fue, ¿por qué los tapones de corcho, parte de la corteza de los árboles, eran tan adecuados para contener el aire en una botella? En 1665 escribió lo siguiente, Tomé un buen pedazo de corcho limpio, y con un cuchillo tan afilado como una navaja de afeitar, corté un pedazo y, entonces lo examiné con un microscopio, y percibí que tenía una apariencia porosa, muy semejante a un panal de abejas. Hooke llamó a los poros células, debido a que se asemejaban a las celdas habitadas por los monjes de un monasterio. En la actualidad, se sabe que Hooke observó las paredes celulares vacías que corresponden al tejido vegetal muerto, es decir, paredes que en su origen elaboraron las células vivas circundantes. Robert Hooke falleció el 3 de marzo de 1703 en Londres.